Ya hay políticos de otros países que emitieron palabras de celebración por el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y es que además de las felicitaciones de los exjefes de Estado de Argentina y Bolivia, Alberto Fernández y Evo Morales respectivamente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, también emitió felicitaciones a la morenista. Como la primera mujer presidenta de Honduras, extiendo mis sinceras felicitaciones a la primera mujer presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por haber logrado una contundente victoria electoral de la mano del pueblo de México. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también publicó frases de felicitación ante los resultados preliminares. Viva Claudia, viva México, viva Latinoamérica. A las felicitaciones se unió la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que desde su país, saludan al pueblo mexicano por la histórica jornada democrática que protagonizó. Y felicitamos al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por el triunfo obtenido en las urnas y a quien fuera su candidata, hoy la primera presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum.